Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy David, del canal David Tech. Hoy os traigo un vídeo muy rápido, muy sencillo, en cómo editar múltiples vídeos en uno solo, utilizando la aplicación de Insta, en concreto la Insta One R, que es la nueva cámara de Insta360, esta de aquí. Mucha gente se anda preguntando cómo se hace esto, sin tener que recurrir a softwares tipo Adobe Premiere o Final Cut. En realidad se puede hacer todo desde la aplicación y es muy sencillo. No me enrollo más, os dejo el vídeo y espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Como veis, es un método muy sencillo, no tiene ninguna complicación, es súper intuitivo y los resultados son interesantes, porque desde la propia aplicación, incluso sin descargar los vídeos de la cámara, estando la tarjeta en la cámara, podéis obtener un resultado final con distintos clips de distintos vídeos de distintas duraciones y todo a la palma de tu mano. A continuación os dejo el vídeo del resultado final, capturando la pantalla de mi móvil. Espero que os haya gustado y no os olvidéis suscribiros. Acordaros de darle a la campanita para que podáis recibir las alertas. Muchas gracias por todo y nos vemos.